muy buenas noches gente santo bienvenidos a esta nueva edición de mario tenis power tour para la gameboy almas estamos aquí en el open island para continuar la aventura de clay que es más que aventura es un torneo no más pero bueno la sala de espera del open island creo que ya está lista ya creo que puedo elegir mi oponente sin más no me equivoco más que elegir tengo que enfrentarme a él ojalá se ha hecho un lee contra no pues el botón para consultar los emparejamientos de la lista de verano si no me interesa quiero entrar tengo que consultarlo acá vaya pero estoy yo estoy contra bieber bueno bieber perdón me senté el diálogo a ti te toca primero contra bieber del imperial y luego contra escápula si es que ganas claro te habrás sorprendido de que esté aquí verdad de hecho si estás en la lista whisker porque estás en la lista si me sorprendo la academia decidió que hubieran dos participantes además del equipo de axel ya y se da el caso de que de estos dos uno eres tú y el otro soy yo mira te fue bien al final whisky bien ahí te felicito no me felicites no sé nada sobre bieber pero escápula da bastante miedo y si le ganas jugarás contra axel aunque yo también estoy en las mismas supongo que hasta la segunda ronda no tendré problemas pero la tercera me tocaría de azul francés odio los franceses ya que viene esa cara de asco estamos hablando de franceses hay que hacer con los franceses broma por si acaso no creo que me teniendo franceses pero es broma por si acaso por favor la gente se lo tome de humor es broma ríense a tori eres tú a ver ya me diréis el torneo ni siquiera empezado y ya calculáis hasta las derrotas que no vais a responder me es que eres mujer a la mujer no se responde broma por favor están demasiados imbuidos por el ambiente del campeonato y se han quedado sin palabras como se diría en otras palabras en otras palabras que estás empanado y que jajaja jugaré empanado a a humor comedia te estás burlando de mí axel no me robo que es que viejo tranquilo relax no te pongas tan gallito whisker me salte el diálogo soy idiota soy un idiota me salte todo el diálogo supongo que dije eso o algo así axel no es como vosotros en lugar de deprimirse antes de la hora ayuda a entrenarse a mí no me satisface el simple hecho de estar presente en el campeonato tengo que darlo todo y que me ven todo soy un goloso me he esforzado por ponerme a punto y ser capaz de derrotar al de azul este año sí porque el año pasado perdiste verdad cállate pues sí que vienes como una moto tú este año el título de campión será para a xl o sea así no mal me toca pero no se manden por favor la partida de la primera ronda serán muy aburridos todos pi piolos nos vamos a comer y yo veo así es la cosa pero bueno pero qué borro que axel ganará que axel ganará porque no es como nosotros no 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 lo puedo creer no les perdonaré que se burlen de nosotros en nuestra cara tú encárgate de tumbar axel y nos veremos en la final algo me dice que tú no vas a llegar a la final un ligero con el coquillo bajo contra chan y después te toca contra minx y de azul ahí está de azul el francés y el azul es el campeón del año pasado por eso dio un discurso ya bueno vamos a ver cómo nos va si es que puedo salir y yo puedo entrar al partido gracias tengo que aquí bueno aquí está chan y aquí está viva vamos a convivir no tiene estado apuntado sí oh demonios estoy que tarde porro ya veamos cómo nos va en este primer partido a todos los participantes va a dar comienzo la primera ronda individuales los partidos se desarrollarán simultáneamente en las diversas pistas seguí las indicaciones de los miembros de la organización para dirigiros a vuestras pistas tarde también wasker ojalá ojalá gane Chun-Li es idéntica Chun-Li oh mira ahí está Ice hola Ice hola mírame estoy cerca de una chica de protagonista de anime ya vamos contra Beaver vamos a ver como nos va contra esta chica loca ni chica hablamos con ella vamos al choque, al tirante mi almirante Clay contra Beaver veamos si me complicarás bien está interesante y eso que no he entrenado oh Dios mío oh Dios mío esto puede ser bien grave puede ser mega grave no, ni tan grave eso ok, los partidos no se jodidos eso lo tengo más que seguro no se activó el poder demonios oh, oh bien bien, ves aquí le iba a responder con su poder uff ella puede responder a mis saques casi sin problema es la primera que responde los saques sin problema y saca burbujas de la nada pero bueno, eso me es irrelevante bien si ella puede responder fácilmente a mis saques no debería preocuparme de tratar de sacar algún ace lo responde demasiado bien creo que he sido el mejor personaje que responde los saques que me enfrentaba si ella es la que está en mi primer desafío no quiero conocer al resto bueno ganamos el game pero oye no está no está simpática la cosa vamos a lograrlo lo doy por firmado esto esto sale pero pero tal vez si voy a tener que preocuparme y levelear un poco al menos los poderes especiales los poderes especiales eso me interesa lo demás es realmente modificable y no creo que haya sido un video de eso de entrenando los poderes especiales porque más que para qué no sé más que para qué me refiero en el sentido de ya lo han visto sería como un poco relleno sería como convertirme en Naruto en ese punto estaba súper difícil de de marcarlo vamos si puedo hacer algo con esto ya eso te echa para atrás bien lo importante era echarte para atrás estoy muy decepcionado dentro de mí así como de mi poder de que los saque no los pueda responder es como que me está diciendo me está diciendo indirectamente esto es serio esto es serio y eso que queda serio todavía ok bien nada que hacer ahí tenía que pasar eso voy a cuando suba de nivel voy a voy a mejorar el saque tal vez mejorando saques podría tratar de de ruchearme a los a los siguientes enemigos así enemigos bueno competir oponentes ya voy a poner un poco más suave enemigos como terrible elico comentario este es mi enemigo te voy a matar después de partido de tini tomaré tomaré vino con tu cadáver con tu con tu calavera así ya pero no lo digo en serio perdón bien y además es tricky a mí los tricky son los que más me complica jugarles pero no porque sean malos a mí me cuesta nomás los tricky bueno ahí vamos a tratar de lograr bien estos son tres sets uff bueno ese partido más largo entonces tal vez vayan a hacer capítulos también más largos le damos dos sets bueno era obvio que no hay tres en todo caso yo imaginaba que no iban a hacer tres sets pero pero es como se dice esto era ingeniera de mi parte de ser que no iban a hacer tres sets mira creo que este es el episodio número 10 del juego y recién ahora me estoy preocupando los partidos o sea para que vean que los partidos del comienzo en verdad son bastante calditas me acuerdan lo del del mario tenis de del gameboy color esos eran jodidos también el open island del gameboy color porque es básicamente la misma historia no es un remake esto pero es como el mismo universo así sí llegó que se me iba a llegar te lo respondo con mi ataque ahí 40 punto de fuego upa empalé esto no lo puedo responder si no lo ataque porque no lo tengo llegarás yo creo que sí llega pero no llegas a hacer esto no si llegas de hecho te di un ataque un mate ajaja ahí ya ahí llegaste hasta aquí hasta aquí llegaste no respondiste con lo que no esperaba que respondieras monstruo ahí uy escucha la música la música terrible épica nunca no he durado tanto la música de punto de juego esto va a ser grave pero no importa uy beaver la beaver la beaver bien me encanta el sprite de ella en todo caso es uno de los personajes que más me gustan de de estos y obviamente adivinen qué pasa cuando le gane claro la voy a desbloquear pero tengo que ganarle primero ahí ajá bien 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 nada que decirte nada que decir toma opa bien 040 punto de partido recién loco recién punto de partido ya pero no llegáis bien bien uff el partido estuvo intenso y ganamos 400 400 13 de experiencia vamos a tener que aprovecharlos al máximo vamos a ver cómo lo logramos ahora es así y sigamos subiendo un nivel al prota más suerte la gracia y algo servicio bueno desbloqueada beaver para cuando fue que solo contra la computadora en modo difícil porque soy querida y le choro a ver tiramos los resultados a ver si ojalá ya no me los mueven wish que perdió wish que perdió contra chan así que nada que hacer y meiling que chunli perdió contra wish contra el deseo contra el deseo y bueno ese partido no nos interesa que era tuli versus león y ganó tuli así que bueno ganó la tula así que me toca contra escápula en la siguiente en el siguiente partido vamos a hacerlo al tiro yo creo así va a tratar de aprovechar el tiempo del let's play a menos que tenga que descansar o algo como queda un rato este próximo partido podrás ir a descansar a tu albergue bueno voy a ir a descansar en mi albergue ok voy a descansar en el albergue oh mi verdad como te encuentras clave vas a tomar tu pequeño respiro y lo voy a hacer pero quiero hablar con wicker shan quedó entre los cuatro primeros del año pasado pero perdió contra escápula y eso le quitó la condición de veterano una pena porque tampoco se lo perecía y tu derrota no hable puta de eso yo solo había venido a animar a wicker por esa hora me he quedado sin nada que hacer bueno no apoyes a Axel ni a mi porque somos de la misma escuela ni el ojo y vamos a tomar descansito lo más grande descanso es que me va a sacar del juego y voy a tener que volver a entrar pero bueno nada terrible tampoco en la cárcel por eso vamos vamos contra el siguiente partidazo contra quien me tocaba contra escápula vamos contra escápula quiere consultarle por ejemplo no si sé contra quien me toca pero si sé contra quien me toca no tengo que consultar nada esa es escápula el otro es un chino chico tiene un pelo parado lo tiene todo a punto sí yazur u la la señor francés vamos a todos los participantes para comienzo la segunda ronda de individuales bien partemos le demos le durazno lo que sí me da pena un poco de juego porque no puede sacar a todos los personajes que participan en el open island por ejemplo chan por lo que yo recuerdo que chan no se puede sacar ahora llegará alguien en la caja de comentario y me va a decir que sí por favor y me va a decir cómo hacerlo porque sería un sueño frustrado vamos vamos contra escapula como nombre de de emperador romano así como caligula así escapula o algo así no sé vamos contra escapula eso es un chico cool algo me dice que va a ser power este hombre y también responde mis saques bueno no subí de nivel ni nada para que no no lo respondiese pero claro buen tiro buen tiro upa 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 ah que lindo que agradable sujeto vamos a tratar de poder marcarle un punto que sea ya yo creo que con esto lo hacemos si ajá es jodido es jodido no tanto podría ser más jodido creo que va a ser jodido igualmente pero hay que hay que dar si me pega esa cuestión a mi respondí más para defenderme que para que para pegarle la pelota la verdad no llegas no llegas no llegas bien super 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 bien hay que tratar de leerlo se echa mucho para atrás este hombre hay que tratar de aprovechar eso lo más que se pueda pero parece que no no funciona nada ni vi cuando pude responder eso si lo pego excelente dejaste todo el lado derecho después lo llegaste igual vamos a tratar de eso de que el punto va a ser va a ser va a ser en respuesta al poder especial nada la llegas bien escápula ahí me es más fácil entre comillas entre comillas recibir los tiros que hacer el saque yo porque puedo tratar de leer al oponente pero no me sale siempre la verdad me sale como puede ahí excelente bien vamos con ese primer set lo cual va a ser rico 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 ahí no no llega no si llega y se devuelve y alcanza bien lo bueno que me gusta es que el ataque con su ataque especial porque yo puedo responder con mi ataque especial y él no alcanza a responder su ataque especial con mi ataque especial esa es una ventaja que puedo sacar de él aprovecho de esto puedo ahí toma eso no me agrado aunque puede haberme hecho cosas más malas dentro de todo la computadora igual me está no llego no llego ok ese tiro te costó pararlo creo que encontró tu counter bueno eso no fue nada tu counter ahí bien excelente 30-15 ahí muy bien eso excelente cambio todo lado no sé que más comentar la verdad estoy en una parte muy complicada de este let's play en qué sentido en que si me pongo a comentar cosas que no van con respecto a lo que estoy viendo me voy a más que confundir me va a salir el tiro por la culata a ver lo que pasa pero si me concentro demasiado mi comentario se va al garete es decir sí no sí no no sí sí no y tampoco la idea ¿pocacháis? a ver yo creo que esto no va a funcionar ah no sí funcionó pero respondió con el ataque especial y voy a responderlo por suerte eso 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 me alegra que su ataque no fue tan OP fue OP la verdad que sí fue muy OP a ver oh no respondí con el ataque especial pero bueno insiguales son bien agradables considerando que son tres sets no es mi mi falsa esperanza de que como es Power debe ser lento y como es lento como pienso que va a ser lento pienso que va no va a llegar y como pienso que no va a llegar lo hago despacio pero no sirve porque si llega entonces no sé qué cree ya lo importante es que marcamos el punto igualmente esto tiene al menos no me sirven contra ellos no sé por qué sigo intentándolo al menos contra ellos no me sirve y eso tampoco me sirve me sirve no eso fue horrible eso es el ataque defensivo estaba muy lejos oh no 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 llegaba no llegaba 30 iguales fucking iguales ya eso bien gastaste el poder especial eso me alegra puta lo respondo con el ataque defensivo eso no fue bueno la idea era responder con el ataque ofensivo ahí no oh no que di que di que lo iba a lograr no lo logré ahí no fuck 40 30 viejo oh 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 tenemos que llegar al primer llegaremos al primer iguales en el let's play este compañero el escápula me va a sacar la escápula igual llegó el desgraciado y respondo con este no me sirve responder con ese porque no llegó ya pégate hay que calmarnos hay que calmarnos ahí tú gasta tu poder especial a mí me da lo mismo yo respondo con el mío y no llegáis bien ventaja punto de sed no puedo perder este game no puedo bueno en verdad ninguno lo puedo perder porque si no se alargaría el partido más que la shit no no tengo el poder traté de hacerlo antes de que saliera pero igual no te voy a esperar no si eso eso es lo que quiero que gastes el poder primero yo quiero usar el poder especial de ataque no de defensa está muy lejos ya pero lo importante yo creo que no lo salvas bien no lo salvaste super tercer set recién el tercer set bueno recién entre comillas es bueno que tengo el tercer set no loco ya estaba afuera el viejo es su trampa es su trampa bien ahí llega la respuesta no no responderá bien esto me imagino me cago me cago me cago en mis palabras me cago en mis palabras están jodidos están jodidos pero igual está entretenido la verdad la verdad aquí de engaño creo que ha sido los partidos más entretenidos que he jugado en todo el let's play pero no yo creo que hacer más de estaba pensando hacer toda la liga en un solo video igual tampoco es mala idea pero siento que igual me serviría tener una pausa de una semana para poder conseguir mejores poderes especiales como así como estoy haciendo como hice con el dragon quest que me di una semana como para levellar algo más o menos igual con la diferencia de que si voy a subir el siguiente video acuérdense esta semana no hay episodio de de dragon quest pero si va a haber episodio de de no let's play o también ya lo subí no sé no sé cómo va a subir el orden de los videos bueno esta semana es la semana de que no hay video de 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 mira el conche de su madre desgraciado ya ver no voy a poder responder si se pudo ah ah ahí tenis ya ya decía esta es la semana donde se termina Waroland parte un let's play nuevo y no hay dragon quest pero lo que sí siempre va a haber es mario tenis parece y con estos partidos yo quiero que los vean yo quiero que los vean estos partidos oh fuera fuck como que eso se podía hacer en este juego ahí bien muy bien super buena respuesta eso nada más punto de fucking partido lo vamos a lograr lo sé que sí ahí ajá los demonios los maldiciones los demonios los cápula y tu peinado verde bien septipartido super super todo bueno todo bien bueno vamos a subir de nivel correspondiente no voy a no a descuidar a a la hermosa a la waifu a la waifu la waifu la temporada pero sí voy a cuidar a tratar de subir a clay lo que más se pueda bien dos de nivel 30 está super me echan un poco de velocidad y servicio vamos a ver si eso ayuda un poco potencia y golpe bien bienvenido cápula al equipo enhorabuena y cómo terminó esto chan fue derrotado por la minx ya de azul perdió contra wish o sea perdón al revés si pero azul perdió contra wish wish ganó y axel gana tuli tiene el siguiente partidos contra axel eso estaba interesante va a estar interesante ese partido y si lo ganase me enfrentaría en la final con minx o con wish yo sé quién es el con quien me voy a enfrentar o con la quien me voy a enfrentar pero no lo voy a decir por el misterio misteriosismo puede ser tanto minx como wish ya pero el siguiente episodio será interés intenso axel y el y o la siguiente vamos a dejar nuestro esto este episodio acá vamos a despedirlo acá muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente edición de mario tenis power tour para la gameboy advance recuerda suscribirse a mi canal de youtube también suscribirse a facebook donde encontrarás la actividad más reciente darle fuerte a la campanita para que le anuncien cuánto sacan los vídeos y compartir este vídeo para que llegue a más gente ustedes los bendecidos que han visto el resurgir de rainbow 3 años viejo aún y aún aún me cuesta increíble es increíble que 3 años haya dejado un pasatiempo que era tan entretenido pero bueno muchas gracias por ver nos vemos bien adiós chau